hola a todos bienvenidos a otro más de videos y en esta ocasión vamos a seguir con el capítulo número 12 de life is strange que lo había dejado un poco pelado después nos quedamos aquí después de la muerte de Kate las creció en la palabra de la vida ¿cómo se puede irse a la mente de la muerte de la vida? Señor Madsen, como el presidente de seguridad aquí, esas rupturas siempre deberían ser locked. Eso es solo una procedura operativa de operación. Ellos no eran, y eso es realmente tu responsabilidad. Señor Jefferson, sé que no puedes saber lo que tus estudiantes van a pasar, pero Kate ha ayudado a ti en la clase, así que debería haber sabido que algo estaba amistad. Señor Prescott, ya que tú eres responsable por las clubes de Vortex, y ya que Ms. Marsh ha ayudado a tu último partida, tienes que responder algunas preguntas más. Ms. Caulfield, ¿por qué exactamente estabas en la ruta con Kate Marsh? ¿Quién te dice su plan? ¿O cualquier cosa? Por favor, nos diga todo. Wow, esta es como una decisión definitiva, o sea, esto por lo que ven, o se ve es bastante importante. A ver, Knight la drogó, eso no es seguro, no tengo pruebas de eso. Jefferson la hizo llorar. No. David la acosó. A ver. Básicamente este capítulo es como joder, ¿a quién? ¿a quién nos vamos a joder? ¿Por qué? A ver. Nathan, según se sabe, la drogó, porque ella misma lo dijo, o sea, no hay pruebas al respecto. David la acosó, creo que pasó una vez en sí y no tomó fotos, así que no tiene pruebas. Jefferson la hizo llorar, eso no lo habían notado, pero yo creo que me voy a ir contra Nathan. Sí, vamos a ir contra Nathan, pues. No, no, no. No hay una cosa sucedida a ella y sabías eso. No puedo hablar de ella como con una contra con una caja en el tabla de la gaza. Hey, eso es total slander. Lo podía responder a usted y esta escuela tan rápido. Ya tengo una violencia personal. Espera, Max. Me dijo que no hay algo sucediendo la semana. ¿Estás simplemente haciendo cosas a hacer? ¿Cómo puedo confiar a usted? Ma tuve hoy, pero tengo que decir la verdad. Veré. I do understand that. And since Mr. Prescott does appear prominently in the video and was responsible for the party, I have no choice but to suspend him until further notice. Whatever. See you in court. Excuse me. I think Max and Nathan need a break before we grill them further. A friend and fellow student is dead. They don't need this forum right now. Yes. I'm kinda devastated right now. I'd like to be with my family. Alright Ms. Caulfield, please sign here to confirm what you've told us. I'll continue this investigation from there. My head is killing me. But I think I can use my power again. What do I use? Hmm. Nah. I think I'm going to go with Prescott because, I mean, with the Titan, with the guardia, I don't have anything to do. Eh, with the professor, well, not really. Well, I think we know less now than when we started. We'll be assisting the police with further inquiries. I know this has been a stressful day. I wish I had the power to change it all for the better. So thank you for coming in. Max, I had the power to change it. Well, I had the power to change it. I can't believe it. It's like it wasn't even real. Watching her drop like a weight. I really thought I could save her. Like a superhero. Come on, Max. Do not for a second blame yourself. Kate was on that roof for her reasons, not yours. My hand just reached out. Stop it. You were the only one with balls enough to run to the roof. You were the only one who cared. Yeah, I sure made a big fucking difference. Maybe if more people cared, better people than me. You're the best person around. Warren, I screwed up today. That makes no logical sense. Warren, I don't mean to sound weird, but there's something ominous going on at Blackwell. Today proves that. And I'm working on proof that Kate Marsh is connected to Rachel Amber. Somehow. Along with Nathan and Mr. Madsen. I'm not a big conspiracy guy, but I wouldn't doubt it. Nathan did scare me yesterday and Madsen is a straight up dickhead. So, what do you think is really happening? What the hell is this? The weather confirms this weird day. I feel that chill. Max, there was no eclipse scheduled today. I would know. I would. Huh. I believe you, Warren. I believe anything this week. The eclipse is just the day. Wow. 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 Uy, no había dado cuenta de esta canción, de las recuerdos de tener derechos de autores, nada de ver ella aquí. Ya todos los afectos agarrados fueron realmente los culpables de la muerte de Kate. Y esa seguridad estaba muerta si el arma hubiera tenido balas. ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que así termina este capítulo. Traducido por tanto tanto, si no lo bajas de Steam, eres una mala persona. Life is a Strange Episodio, ese sin tiempo. Bueno, se terminó este capítulo, el capítulo número 2, de alto impacto como siempre de este juego. Y aquí tenemos el capítulo número 3. Bueno, escenas del capítulo número 3, sería Episodio 3, la teoría del caos. ¡Wow! Se ve bueno ese tercer capítulo. Vamos, pues. Bueno, yo creo que el video lo vamos a ir dejando acá. Y va a hacer un nuevo video el inicio del capítulo para que se vayan. O sea, va a hacer un nuevo video el inicio del otro capítulo. Así que bueno, espero que les haya gustado este video como la finalización del capítulo número 2 sin tiempo. con la muerte de Kate y las investigaciones y las dudas que rondan alrededor de nuestros protagonistas, ¿se podría decir? Con respecto a todo y las dudas de quién fue realmente el culpable de la muerte de Kate, dónde está Rachel. Eso, bueno, de hecho, es mucho. Todavía recién va el capítulo número 3. Dos en realidad. Pero bueno. Espero que les haya gustado el video. Si fuese el caso, déjenme su like que saben que me ayudan muchísimo a seguir haciendo todo este tipo de video. Y suscríbanse a mi canal que subo video casi todos los días. Y también no se olviden de darle a la campanita que está al lado del botón de suscribir para que sepan cuándo yo subo un video. Les informe y sepan a subir el video de Jordano. Wow. En fin. Y sin más que decirles, nos vemos hasta un próximo video. Chao, que estén bien. Chau.